Sucedió en Bolivia, en el año de 1967, en la provincia de Sibingani, al noreste de Ullini, donde una mujer quechua de nombre Valentina Flores, tuvo por más increíble que parezca, un enfrentamiento con seres procedentes quizás de otros mundos o dimensiones. Este relato, revelado por la misma mujer al periodista, escritor e investigador del fenómeno OVNI, JJ Benítez, es por demás fantástico, extraordinario y a la vez inquietante, ya que nos pone a pensar en estos seres ajenos a nosotros, como nos han acompañado desde siempre y aún desconocemos sus verdaderas intenciones, pero podemos afirmar que buenas no son. La variedad de relatos y descripciones de seres a lo largo de la historia, son tan diferentes, que podría sacar por conclusión que adoptan distintas formas para hacer acto de presencia y realizar sus experimentos, y lo cierto es, que en la antigüedad, eran más descarados al presentarse en público, eso ha cambiado a lo largo de los años. Entremos en el tema, Valentina, de 24 años de edad, con su hija de un año en la espalda, buscaba por el lugar, cerca de los corrales que tenía en su terreno, donde criaban ovejas, a una llama y su cría, ya que al parecer se habían extraviado. Valentina reunió a sus ovejas y corderos en el corral, y emprendió la búsqueda retirándose más del lugar, sin tener éxito. Lo desconcertante, comienza cuando regresó a su terreno, ya que el rebaño de animales no estaba, y solo se demoró según su relato una hora y media aproximadamente. La mujer extrañada, pudo observar las huellas del rebaño de ovejas encaminarse a unos corrales de piedra en el cerro. Al seguir dichas huellas, para sorpresa de la mujer, encontró a lo que se describe como un pequeño hombre dentro del corral, arrodillado con una oveja viva entre sus piernas. La altura del hombre no debía rebasar el metro treinta de altura. Valentina describe, que el corral estaba cubierto con una especie de red, y se percató de que aquel ser, había matado a todos sus animales. El ser tenía aspecto como de niño, Valentina, una mujer quechua analfabeta, al tratar de describir con sus palabras y conocimiento a aquel ser, indicó que su vestimenta era parecida a la de un buzo, de una sola pieza. Tenía botas, y en la cabeza portaba un casco que dejaba al descubierto su cara. Piel blanca, ojos azules, cabello rubio. Según la mujer, aquel hombrecillo, portaba en su espalda un aparato, y en los costados también, sujetados con cinturones. De pronto, Valentina pudo percatarse de un segundo ser, con las mismas características, dentro de la misma área donde se encontraba el corral. La mujer, con su bebé en la espalda, tomó una roca y se la lanzó. El hombrecillo, sorprendido, se puso de pie, presionando algo en sus aparatos, y la red que rodeaba el corral desapareció. La mujer atacó con dos piedras más a lo que ella pensó eran ladrones, y se acercó más al que sostenía la oveja. Valentina asegura, que el segundo hombrecillo alzó vuelo. Los hombres pequeños llevaban en su casco, una especie de ventilador, y dos tubos a los costados, que seguramente, y así lo describe JJ Benítez, le servirían de autopropulsores. El hombrecito, agitado, recogió cosas que tenía a su alrededor, una caja que parecía una especie de radio, y una bolsa llena de vísceras de las ovejas muertas. La mujer, furiosa por aquel motivo, tomó un palo que tenía un fierro en la punta, y se abalanzó sobre el ser, propinándole un golpe en la cara, por lo cual, comenzó a sangrar. El hombrecillo gritaba, de pronto, sacó una especie de cuchillo con una cadena que utilizó para herir a la mujer, que afirma que el cuchillo regresaba a su mano tras lanzarlo, y le produjo algunas heridas. Valentina, de forma valerosa, le propinó dos golpes más a aquel extraño, asegurando que le partió un brazo, ya que especificó que quedó colgando y sangrando. El hombrecillo pudo correr y escapar, y mientras lo hacía, emprendió vuelo también. Y es así como termina el relato. Las ovejas asesinadas en aquel corral, sumaban 63 en total. Los cuerpos tenían orificios perfectos, no tenían ojos, ni orejas, ni sangre. Se dice que algunos militares de aquel país, llegaron a recoger algunas muestras, de rocas y cuerpos. Se retiraron, y jamás se supo nada del tema. Nadie dio una explicación a aquel incidente. ¿Te imaginas por lo que pasó Valentina Flores, aquella tarde, con aquel incidente que fue la ruina para su familia? Ya que de esos animales dependía su sustento. ¿Crees que este incidente sucedió en realidad? Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti, y los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!